Nosotros hoy estamos allanando junto con la Justicia Federal en nueve lugares para desbaratar una banda que tenía la particularidad de una distribución muy local que se mimetizaba mucho con la zona. El juzgado es el doctor Vera Barros, la fiscalía es el doctor Rigiobani y la secretaria Gambartes. Y bueno, la dirección de drogas a cargo del operativo de hoy acompañado por las TOE y trata que en algún momento de la planificación siempre colabora. Tenemos hasta el momento el secuestro de material estupefaciente, yo le diría una cantidad importante, aproximadamente unos 4 kilos de cocaguina, un kilo de marihuana, tenemos armado de fuego, tenemos los principales detenidos involucrados en la causa, inclusive con antecedentes, también detenidos. Así que, y bueno, lo que es importante es que todavía seguimos trabajando, todavía continúan las requisas de muchos de los domicilios. Cuando usted dice una distribución muy particular, ¿a qué se refiere? A que la distribución era realizada a través de carros, en el lugar donde el estupefaciente era copiado, hacia los puntos de venta. Así que, en ese aspecto, haber podido relevar y acercar a la fiscalía, quien conduce la investigación, estos elementos es sumamente importante, porque, de alguna manera, hoy estamos pudiendo aportar los elementos de pruebas para corroborar una modalidad de traslado y de distribución, que insisto en esto, se mimetiza con la zona. Sabemos que el negocio del superfaciente tiene que ver con eso, mimetizarlo con las zonas y con los lugares donde se desarrolla. ¿Es la primera vez que se hace un allanamiento donde se encuentran a gente que trasladaba la cocaína o la marihuana en carros? Para nosotros, sí, es la primera vez que hemos encontrado este tipo de distribución. Después, las más clásicas, saben ustedes, son los vehículos, las motos y demás, que se da en otra zona de las ciudades. Borrocito, ¿cómo se relacionaban estos 9 lugares donde se realizaron los allanamientos? Bueno, fue detenido el principal investigado, a quien se indica como jefe de esta organización. A su vez, tiene un subdistribuidor y los distintos puntos de ventas. Nos decían, ¿tienen antecedentes algunos de los detenidos? Al menos dos de ellos, de los principales investigados, uno de ellos contra la propiedad por robo calificado y privación legítima de la libertad, perpetrado en el 2006 y también por abigeato en otro lugar. ¿Se encontraron armas también? Sí, una pistola 9 milímetros y un revolver de 38, aunque todavía continúa y no ha finalizado la requisa en los 9 lugares que se está realizando el cateo correspondiente.